¡Y macarrón! ¡Mueva a los niños! Representantes de organizaciones y sindicatos marcharon sobre la Juan Pablo II hacia la Asamblea Legislativa, lo que ocasionó un fuerte tráfico vehicular. Con pancartas y camisetas se pronunciaron en contra del bitcóin. Ellos pidieron a la Asamblea Legislativa derogar la ley. Para empezar, es una ley que se hizo inconsulta. Una ley que favorece a los millonarios porque pueden invertir, pero el pobre no, al contrario, una moneda que va a perjudicar. ¡No al bitcóin! ¡No al bitcóin! ¡No a las mafias buquenistas! Vendedores por cuenta propia se mostraron preocupados porque señalan que la legislación obliga a aceptar la criptomoneda, de la que dicen desconocer su uso. Vamos a correr el riesgo de no ganar más, sino que perder por el desconocimiento. Mucha gente no alcanza a comprar un teléfono de alta gama. No alcanzamos. Y además no sabemos nada al respecto. Estamos en una incertidumbre a seis días de que se haga efectiva esta ley. Dicen que si no son escuchados por los diputados oficialistas, continuarán con las medidas de presión. ¡No es un pueblo ignorante! Un mes de septiembre negro. Así que si no le ponen atención al clamor y solicitud de la clase trabajadora y pueblo salvadoreño, nos van a ver en la calle luchando. Hay mucho repudio contra el bitcóin, contra las medidas dictatoriales que está implementando este gobierno. Por lo tanto, tomar la calle, presentar la nota de correspondencia a la Asamblea Legislativa es fundamental. Estamos solicitando la derogación de la ley Bitcoin. La pieza de correspondencia fue recibida y acompañada por diputados de Arena y FMLN, quienes han votado en contra de la ley Bitcoin. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.